Luego de la marcada erosión en los arenales entre Constituyentes y la avenida 38, el ayuntamiento vigila con lupa las obras que realiza el Hotel Hyatt, quien colocó las llamadas ballenas para detener la erosión en su frente de playa. En caso de comprobarse que es el motivo de la erosión, las obras serán suspendidas, informó Lourdes Vargas Ocampo, Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Solidaridad. En ese sentido, dijo que al momento han tenido dos reuniones con los directivos del hotel y ya se les advirtió que en caso de que se compruebe que la erosión en las playas aledañas es debido a los geotubos que están colocando, se suspenderá la obra pese a que cuenten con los permisos de la Semarnat. El Resolutivo de Impacto Ambiental, ustedes saben que es 100% competencia de la Semarnat, es decir, de una dependencia federal. Nosotros tuvimos, tenemos el Resolutivo de Impacto Ambiental, llegando el mismo hotel, revisamos y hemos llevado dos reuniones con ellos porque ya están advertidos de que si en un momento dado llegara a afectar las playas de los costados, pues tendríamos que pasar la obra o tendríamos que recurrir a alguna autoridad superior para que nos podamos defender. Reiteró que van a tener que esperar y hacer algunos estudios para tener un panorama más amplio y en caso de que el hotel se niegue a detener las obras, se recurrirá a la Profepa para frenar los trabajos, a los que por cierto, dijo el ayuntamiento, nunca estuvo de acuerdo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.